Está basada en una visión que es a la vez una propuesta para lograr el cambio de actitud que nos llegue a encontrar respuestas que neutralicen un proceso que está en marcha y que amenaza con deteriorar para siempre lo más humano. Su continuación, 20 años después. Será puesto a prueba nuevamente el odio, la venganza, la delincuencia, el revanchismo por un lado, la paz, el amor, la solidaridad, el perdón y la mano fraterna que ofrece oportunidades se verán cara a cara otra vez procurando constituirse en la respuesta.